Como todo mi familia, estamos aquí hoy, una salida especial, porque estamos aquí, ustedes saben, a ver, a ver cómo es esto, a ver, ¿saben eso? Es bueno. Especial. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué se puso por estos planes, los españoles. ¡Sura!